amigas y amigos de la tienda de coleccionales bienvenidas y bienvenidos nuevamente miren qué hermoso camión este que está en proceso un custom que se va a realizar de productos post o con logotipos clásicos o de la época por decir al modelo de éste toda esta parte que está en azul va a ir en blanco entonces esto va a quedar espectacular ahí está empapelado ya para irnos a la pintura también tengo esta pieza que va en la parte posterior del camión también se va de pulida y pintada y las compuertas del mismo entonces bueno estas iban ahí de color azul entonces cualquier cosita amigas y amigos estaría atento por si este camiones de su interés puesto que está disponible lo estoy haciendo por placer pero disponible soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizo envíos a nivel nacional si es el caso entonces estaré muy atento amigas y amigos también para publicar para que vean el proceso a los que me siguen les agradezco mucho por compartir por dejarme sus comentarios su like y por estar acá presentes como siempre desearles que la pasen súper súper bien